Con tus besos me haces enfríe Y me haces enfríe Y me haces enfríe Y me haces maldizado el nombre Y yo con tu bonita sin enabre Me trajo un poco de vida pensando en ti Y ya te quería llevar a ti más a través Y es mi que te haces enfríe Y yo con tu bonita sin enabre Y se me haces enfríe